Con la venia, señora presidenta. Buenos días, señora ministra. Buenos días, señorías. Mire, yo la verdad es que no le arriendo la ganancia. Y simpatizo con usted, señora Darias, porque yo imagino una comisión de economía rodeado de parlamentarios que han estado durante 20 sesiones aquí. Y la verdad es que yo solamente le pediría que me contestase las preguntas que les hacemos al Ministerio de Sanidad con más rigurosidad que lo que hacen. Así que yo no le voy a exigir que me conteste hoy. No. Conteste, por favor, a las preguntas por escrito de una forma apropiada. Haga lo que pueda. Pero yo creo que aquí tendría que venir una persona con más experiencia. Y hemos pedido que vengan las personas que saben. Y usted está aprendiendo. Usted ha venido aquí. Se ha leído lo que le han escrito sus asesores. Espero que lo haya entendido. Y yo creo que sí, porque es una persona formada. Pero, claro, no tiene la cualificación necesaria para darnos todas las respuestas a todas las preguntas. Mira, he empezado con una cosa desafortunada. Precisamente las enfermedades neurogenerativas son las que pueden ser más pasto de las llamas de la ley de eutanasia que la siniestra nos ha impuesto. Y entre ellas, la asquerosis lateral amiotrófica. Así que, menos compasión de boquilla y menos aprobaciones de leyes de eutanasia y más cuidar a los enfermos con enfermedades crónicas neurodegenerativas. Bien. Dicho esto, si hubiésemos tenido un médico con especialidad de medicina preventiva y salud pública, que así se llama la especialidad, a lo mejor hubiese prevenido algo. Pero no. El doctor o señor Simón, que no tiene la especialidad de medicina preventiva, no ha podido prevenir nada porque no es especialista. Ítem más. Hasta ahora, el señor Illa, muy educado, mucha cara de póker. Usted, sin embargo, es más expresiva, a pesar de la mascarilla. Yo le agradezco que es más expresiva, señora Darias, le agradezco. Contaba muertos, simplemente. Lo que ha hecho el señor Simón, contar muertos y decir cosas que se han demostrado luego falsas. Por ejemplo, la poca o nula incidencia de las variantes. Las mascarillas, todo. Si se ha equivocado en todo. Y usted le mantiene. Se lo voy a tener que decir todos los días que venga usted. Y usted me hará el caso que tenga que hacer. Pero yo se lo diré. ¿Cómo le dije? ¿De dónde era la mascarilla del CSIC que llevaba la otra vez? Si se la había comprado usted. Y veo que ha cambiado la mascarilla. Muy bien. Entonces, no le voy a preguntar de dónde viene esa. Miren, no me enrede con mortalidad. Ya se lo ha dicho la doctora Pastor. Si nosotros somos de los tres países que, según el ECDC, siguen manteniendo un exceso de mortalidad en las últimas semanas. Entonces, no nos engañen. Mire, aquí se resume la política de vacunación de Europa y de España. Hoy se vacuna, hoy no se vacuna, pero mañana sí vamos a vacunar. Eso es. ¿Y por qué ha sido eso? Por esto, por esto, señora Darias, este es el contrato que han firmado ustedes en AstraZeneca, con AstraZeneca y Europa. ¿Cómo lo van a solucionar? Aquí hay grupos que quieren acabar con las patentes. Es decir, quieren acabar con la industria farmacéutica. Porque, miren ustedes, los fabricantes de vacunas Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿saben ustedes por qué tienen vacunas? ¿Por qué tiene vacunas Rusia? Que no ha inventado ningún fármaco contra el cáncer, salvo uno. Bueno, no, no, lo inventó la República Democrática Alemana. ¿Saben por qué? Por una cosa que se llama guerra fría. Por la guerra bacteriológica, por la guerra virológica. Por eso tiene Rusia vacunas. Y no son buenos y no son malos. Y la Sputnik V es una buena vacuna, al parecer. Al parecer. Demasiado buena, según las publicaciones de The Lancet, pero parece buena. Sputnik V, que no es Sputnik V. Mire, presume usted, señora Darias, de tres medidas que ha propuesto Vox y que han sido rechazadas. Rechazadas por los grupos parlamentarios de la izquierda y los separatistas. Lo de la financiación de las mascarillas. Y ahora dicen que es que tenemos que proteger a los temporeros irregulares en Lérida, pero olvidan a los trabajadores españoles. Eso sí, lo olvidan. Fronteras. Señores, estamos confinados. Estamos confinados. Tenemos cerrados las puertas entre Madrid y Castilla y León. Las medidas de la edad media o de la edad de piedra, que decía el inefable señor Simón, la tomamos respecto a nuestros propios nacionales. El ritmo de vacunación es un desastre, señor Darias. Necesitaríamos aumentar la velocidad en 9,4 veces para llegar al objetivo que se han marcado. Díganos, si puede, cuáles son sus perspectivas. ¿No tiene usted credibilidad? No por usted, señora Darias, de verdad, no se lo tome mal, sino porque el Gobierno no tiene credibilidad. No tiene ninguna. Nos habían prometido el oro y el moro en mayo del 2020, no sé cuántos tropecientos de millones españoles, y estamos en febrero. ¿Eh? ¿Y qué han hecho ustedes? Entonces, ayer rechazó de nuevo la siniestra un plan de aceleración de la vacunación, por si acaso algún día vienen vacunas, que no nos lo creemos. Y una de las propuestas de Vox era que efectivamente teníamos que acudir al mercado a comprar toda vacuna aprobada por la Unión Europea. Porque esta sí que es una pregunta que le voy a lanzar a ver si me la puede contestar. Tiene que terminar. Voy a terminar en dos segundos, señora presidenta, de verdad. O en tres, cuatro. Mire, señora Darias, solamente es una pregunta muy sencilla. ¿Se ha fijado usted un límite temporal para decidir cuándo España va a desatarse de la incompetencia mostrada por la Unión Europea y ir al mercado a comprar vacunas siempre que estén aprobados por la Agencia Europea del Medicamento? Contésteme, si puede. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Darias. La palabra, señor Stigmano Medillas. Con la venida, señora presidenta. Gracias, señora ministra. Mire usted, si usted tuviera como referente al señor don Ernesto Lluc, no hubiesen ustedes pactado con Bildu. Me alegro de que usted esté en desacuerdo con Podemos y de acuerdo con Vox en la protección de las patentes. Pero mire, le voy a, como le dije al señor Illa, le voy a ayudar para que usted vaya a sus asesores y le corrija. Porque, por ejemplo, no tiene usted razón en cuanto los test por número de casos. Le voy a leer. España está en la cola de este grupo. Reino Unido, 1,86%. Detrás de Grecia y Rusia, con 2,64 y 2,63. Portugal, 0,98. Superado por Italia, 1,32%. España, 0,97%. Farolillo rojo. Tiene usted el orgullo de estar mejor que Rumanía. Así estamos por test por casos. Y mire usted, yo creo que esto ya se lo expliqué ayer a sus compañeros socialistas. Usted no estaba en la sesión, porque, lógicamente, tiene muchas cosas que hacer, lo comprendo, pero se lo voy a decir. Mire, no se pueden dar números absolutos, ni siquiera por habitante, en índice de vacunación. Porque cuanto más masa viral, más probabilidad hay de mutaciones, señora ministra. Y, por lo tanto, más posibilidad hay de que las vacunas no funcionen. Y estamos detrás de Alemania y estamos incluso detrás de Rumanía. Es decir, ustedes han sido, como lo fue el gobierno central, adquiriendo vacunas. ¿Y qué pasó? Pues que las autonomías, es decir, en este caso las naciones serían señorías, tuvieron que acudir al mercado porque ustedes han sido incompetentes. Mire usted, Unamuno dijo que el sufrimiento precede al pensamiento. Y ustedes no han nacido hoy. Ustedes siempre vienen con el adanismo. Usted dice que ahora hace una red de investigación genómica de la gripe, pero si eso está desde hace, vamos, de tiempos inmemoriales. Lo que le está diciendo la OMS es que lo aplique para la COVID. Ha dicho usted que se han hecho 6.636 secuenciaciones. ¿Cuántos casos tenemos de COVID? ¿Y dónde está el informe, señora ministra? Porque el último informe de ese COVID es de octubre del 2020. Desmiéntame. No, ¿verdad? Y miren, y voy terminando. Nosotros dijimos que las mascarillas tenían que ser financiadas por el Estado porque, al paso que vamos, estamos en junio del 2022 y tenemos que estar con mascarillas. Porque, miren, Nature acaba de decir, el 89% de los científicos consultados creen que la COVID va a ser endémica. Por lo tanto, el ritmo de vacunación se tiene que acelerar y las mascarillas son nuestra mejor vacuna. Y los trabajadores españoles están desprotegidos porque ustedes tienen, por ejemplo, a las FFP2 con un IVA del 21%. Así que menos agonismo y no acuse a los demás de ser el perro del hortelano. Porque nosotros hemos dado soluciones aquí que ustedes no han adoptado y así estamos como estamos. He terminado. Muchas gracias.